La Comisión Interamericana 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 Entre los principales marcos jurídicos nacionales para la protección de los derechos humanos de las mujeres a nivel nacional nos encontramos con la Ley 4 de Igualdad de Oportunidades la Ley 38 del 10 de julio del 2001 sobre violencia doméstica Ley 31 de 1998 de protección a víctimas la Ley 29 del 2002 por la cual las adolescentes embarazadas pueden continuar en el sistema educativo en su formación y la Ley 82 del 24 de octubre de 2013, de reciente data como ven que reforma el Código Penal para tipificar el femicidio y sancionar la violencia contra las mujeres en la República de Panamá además de crear un Comité Nacional contra la Violencia con BIMU, que así se llama en sus siglas y que este comité está adscrito al Instituto Nacional de la Mujer como órgano rector de las políticas para erradicar y prevenir la violencia en la mujer en Panamá Como país hemos suscrito todas las convenciones, todos los instrumentos jurídicos normativos para la protección de los derechos humanos de las mujeres tanto en el sistema universal como en el sistema interamericano de derechos humanos y en específico convenciones para la protección del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia A pesar de múltiples recomendaciones por los comités monitores de tratados conforme veremos a continuación persiste la violencia contra las mujeres que impide el goce de sus derechos y libertades Los informes del Comité CEDAW que se han presentado desde hace casi dos décadas arrojan la realidad que consiste en la poca preocupación del Estado panameño por empoderar a las mujeres e instruir a los y las operadores de justicia de la sociedad de la existencia de estas convenciones de cuya aplicación ejerce un cambio sustancial un cambio significativo en la vida de las mujeres y las niñas de Panamá Los instrumentos internacionales firmados y ratificados por Panamá no son conocidos plenamente por las mujeres, por la sociedad, por los operadores de justicia que no tienen en cuenta a la hora de los procesos y sentencias estos contenidos y contribuyen a mantener el patrón de impunidad en cuanto a sentencias y resoluciones judiciales En el año 2008 el Comité de Derechos Humanos recomendó redoblar al Estado panameño redoblar los esfuerzos con miras a aplicar la ley contra la violencia doméstica y proteger a las mujeres víctimas de dicha violencia tales como la creación de albergues en cantidad suficiente donde puedan vivir dignamente la protección policial de las víctimas y la investigación y castigo de los agresores En este sentido el Comité agradecería recibir estadísticas sobre causas abiertas por estos hechos y los resultados de las mismas, dijo en el 2008 el Comité Siendo esto así, es un hecho que el patrón de impunidad continúa aún hoy en Panamá con posterioridad a la ratificación del protocolo de la CEDAW en el año 2001 en un documento que se expresa de la siguiente manera Es un hecho significativo que en general existen más fallos condenatorios que absolutorios en juicios en derecho en tanto hay más absoluciones en los juicios conjurados de conciencia Por lo tanto, no es extraño que esto también ocurra en los juicios sobre femicidios en los que cierta tolerancia inducida por la caracterización de lo pasional resulta instrumento eficaz para que las penas sean menores para los agresores y uno de los aspectos observados es que las sentencias generalmente son un recuento de piezas procesales y alegatos finales en las que no abunda ni la doctrina ni el contenido preciso y específico de las convenciones que hacen a la protección de las mujeres en nuestro país sobre todo de protección de los derechos humanos Es detectable además que existe resistencia de los operadores de justicia a aplicar los elementos agravantes generales o específicos y son pocas las condenas proferidas con la sanción máxima de 20 años que establece la legislación penal panameña En relación con la impunidad de los actos violentos contra las mujeres en Panamá hay falta de diligencia en la investigación, persecución y sanción de los responsables y aquí quiero hacer una acotación especial porque el Ministerio Público, tengo que decirlo, ha creado la Secretaría de Acceso a la Justicia y Género y se entiende que tiene la intención de avanzar en el tema de la protección de los derechos humanos pero aún persiste esta realidad Los casos de violencia doméstica que llegan a los tribunales terminan en sobreseguimientos temporales o definitivos perpetuando así la impunidad respecto de los cuales solo un 6 a 7% reciben sentencias condenatorias A modo de ejemplo, en el año 2012 las sentencias condenatorias representaron un 6.1%, las absolutorias el 4.2% y los sobreseguimientos 79.2% y esto tiene una significación amplia e importante puesto que la violencia doméstica ocupa, como dije antes el segundo delito mayormente investigado en la República de Panamá La Defensoría del Pueblo ha informado de una tendencia creciente de los casos de violencia de género del 2009 al 2013 en un país donde hay 4 millones de habitantes 200 femicidios es una cantidad exorbitante para nosotras las mujeres que entendemos este tema Así las cosas, la investigación realizada de algunas sentencias dictadas en caso de femicidios ha revelado los siguientes datos graves deficiencias en la investigación ausencia de perspectiva de género por parte de los operadores y operadoras de justicia y en adición la falta, y esto nos parece grave de una fundamentación seria que reconozca que estamos frente a un delito especial y que el no uso del contenido de las convenciones y el reconocimiento por parte de ello hace que haya impunidad en nuestro país las reiteradas violaciones de derechos y obligaciones del estado panameño del procedimiento penal en los delitos contra las mujeres y niñas constituyen una gravísima falta para la población en general en el cumplimiento y la ejecución del debido proceso en la motivación de la resolución y queremos hacer énfasis en esto en todas las instancias judiciales lo que determina que se mantenga y se reafirme la violencia institucional generando impunidad, tolerancia y continuidad esto produce en las víctimas sobrevivientes y familiares en general sentimientos encontrados de ira y de impotencia que no podemos nosotras resolver queremos también detallar que es nuestro deseo que la corte interamericana de derechos humanos pueda recomendar al estado panameño la política ya urgente en materia de prevención de la violencia contra las mujeres además de eso que recomiende que los estamentos públicos garanticen la seguridad de la población así como la persecución, investigación y sanción de la violencia contra las mujeres que en cumplimiento de las obligaciones contraídas a nivel internacional ordenen realizar las estadísticas necesarias y que como en mi país hay dos sistemas de justicia que es lo último que quiero decir tenemos un problema grave porque ninguno de los dos garantiza y protege a las mujeres en este sentido en los delitos de género por eso pedimos que se inste al estado panameño que elimine de su legislación la posibilidad de llegar a acuerdos por negociación en los delitos de violencia contra las mujeres dado que son delitos basados en relaciones desiguales de poder y coloca en un mayor riesgo a las mujeres víctimas de violencia lo que perpetúa la impunidad de este tipo de delitos y refuerza la tolerancia a la sociedad ante estos gravísimos crímenes gracias muy buenos días ilustres comisionadas y comisionados distinguidos representantes del estado defensores y defensoras de derechos humanos que nos acompañan en la mesa publicó les habla Mirta Postema de DPLF y me acompaña aquí la licenciada Magali Castillo de la Alianza Ciudadana Projusticia hemos estado aquí en anteriores ocasiones en el 2010, 2011 y 2012 para llamar la atención sobre los problemas que aquejan al sistema de justicia panameño y los problemas con los procedimientos de nombramiento de altos funcionarios judiciales en particular ahora en el 2014 estamos aquí otra vez porque esta situación no ha cambiado pero el mes pasado entró un nuevo gobierno en Panamá y tenemos la esperanza que estos problemas que han estado pendientes por tanto tiempo ahora van a ser poder abordados el primer tema que es importante señalar es que a pesar de las promesas de gobiernos anteriores la ley de carrera judicial que ha estado pendiente de aprobación en la asamblea legislativa desde el 2005 o sea desde hace casi 10 años todavía no ha sido aprobada esto hace que no existe un marco adecuado para la independencia judicial en Panamá como hemos señalado en anteriores ocasiones no existe regulación alguna para la selección de altos funcionarios judiciales en Panamá sin ley de carrera judicial los procesos de nombramiento acceso y disciplina de jueces no cuentan con la regulación adecuada tampoco como consecuencia hay concursos para jueces con procedimientos imprecisos y un alto margen de discrecionalidad además hay muchos jueces interinos en Panamá y esto no brinda estabilidad suficiente para poder desempeñar el cargo con independencia sigue siendo el superior jerárquico quien nombra a los jueces inferiores en rango lo cual hace que las amistades prevalecen sobre los méritos de las y los candidatos las normas de los procesos de evaluación se aplican erráticamente y en el caso de las sanciones disciplinarias también a cargo de esos superiores jerárquicos otra vez hay una amplia discrecionalidad para la autoridad porque legalmente el tipo de falta y el nivel de la sanción no tienen correspondencia esto es un problema considerable sobre todo dado que en Panamá no existen mecanismos para que jueces puedan denunciar presiones recibidas de sus superiores por esta razón y como es de su conocimiento hace varios meses un juez se llama Ballesteros apellido tuvo que recurrir a los medios para denunciar que había recibido llamadas de magistrados de la Corte Suprema de Justicia en que le pidieron resolver los casos de cierta manera la denuncia que fue presentada en la asamblea en contra de dos magistrados de la Corte Suprema por esa interferencia no fue investigado más bien se destituyó al juez Ballesteros que dado que él tenía un cargo interino esta remoción ocurrió así sin proceso disciplinario alguno además de esta grave situación es preciso señalar que hay limitaciones al derecho de asociación de jueces y jueces en Panamá sobre las cuales podemos expandir más si así deseen muy buenos días honorables comisionados representantes del gobierno de Panamá defensores de derechos humanos la falta de independencia y la interferencia del ejecutivo en los asuntos judiciales también se ha dado en el ministerio público la comisión interamericana de derechos humanos conoce de la denuncia por la remoción de la procuradora general de la nación en el año 2010 que se hizo al margen de la ley y la constitución nacional a partir de esta fecha 2010 se han dado en Panamá cuatro procuradores generales de la nación en un periodo de cinco años como una clara muestra del deterioro institucional al que llegó nuestro país tenemos un sistema de justicia panameño muy cuestionado por su lentitud por ser generador de impunidad un sistema de justicia que no es garantía para el respeto a los derechos humanos de los habitantes de la república prueba de ello son los cientos de panameños y panameñas víctimas de violaciones a sus derechos humanos que siguen esperando justicia las víctimas de intoxicación masiva con el dietilenglicol en la caja del seguro social hecho ocurrido en el 2006 las víctimas por una bacteria nosocomial KPC en el 2011 los familiares de los siete menores quemados vivos en el centro de cumplimiento de menores de los cuales cinco murieron calcinados las víctimas de los sucesos de Shanguinola de julio del 2010 San Félix de febrero del 2012 de Colón en octubre del 2012 donde se reprimió de manera brutal a cientos de conciudadanos en especial comunidades indígenas y afrodescendientes lo que dio como resultado más de ocho muertos 67 lisiados personas que quedaron sin su visión cientos de heridos debido a un uso excesivo de la fuerza policial todas estas víctimas y muchas otras víctimas del abuso policial y de la negligencia de las instituciones de salud siguen esperando justicia en Panamá no conforme con todo este panorama de impunidad se ha indultado a violadores de derechos humanos el 30 de junio de este año el expresidente de la república Ricardo Martinelli indultó a más de 336 personas por delitos comunes e incluyó a los policías acusados por la muerte de los menores quemados en el centro de cumplimiento de menores y a otros policías acusados de abusos policiales entre otros delitos contra la administración pública en cuanto a los mecanismos de protección de los derechos humanos tenemos que decir que la corte suprema de justicia y su mora judicial selectiva atenta contra la eficacia de los mecanismos de protección de los derechos humanos en Panamá los habeas corpus pueden ser resueltos en 6 u 8 meses incluso en situaciones donde la jurisprudencia ha sido reiterativa lo que hace ineficaz el recurso de habeas corpus en nuestro país los recursos de inconstitucionalidad el 22 de junio del 2011 las organizaciones defensoras de derechos de personas discapacitadas presentaron una demanda de inconstitucionalidad contra una ley que afectaba sus derechos y a la fecha tres años después no hay un pronunciamiento de la Corte Suprema el recurso de inconstitucionalidad contra la ley que establece privilegios procesales para los policías que abusen en el uso de la fuerza y el recurso de inconstitucionalidad contra la ley conocida como carcelazo que impone prisión a los que cierran calle tienen más de cuatro años de haberse presentado esos recursos y la Corte no se pronuncia sobre estos estas dos leyes que violan derechos humanos de panameños el recurso de inconstitucionalidad contra el artículo de la ley que crea un procedimiento especial para legalizar las tierras indígenas y que está afectando la creación de la comarca Naso Teribe se presentó ese recurso en el año 2009 y aún no hay una decisión de la Corte sobre ese recurso de inconstitucionalidad desde el 2009 una organización ambientalista demandó de inconstitucionalidad el contrato para una concesión minera y hasta la fecha cinco años después seis años después no existe un fallo de nuestra Corte Suprema de Justicia en materia de amparos de garantías constitucionales hay abogados que manifiestan que deben esperar más de un año para que se resuelva un amparo de garantías y conocemos de casos que tienen cuatro y cinco años sin ser resueltos por nuestra Corte en temas ambientales una viasdata puede tomar hasta tres años para ser resuelto por la Corte Suprema de Justicia en definitiva el sistema de justicia panameño no es garantía de respeto a los derechos humanos de los habitantes de la República por su lentitud por su selectividad por la manipulación que se da de los fallos y hay denuncias ya sobre esta manipulación que proviene desde el Ejecutivo por lo del Ejecutivo pasado por lo injusto y controversial de sus decisiones somos conscientes que el nuevo gobierno que fue electo en mayo del 2014 se ha encontrado con una población que está clamando justicia que no cree en la administración de justicia precisamente por todos los problemas y muchos más que hoy no hemos podido señalar por lo tanto el nuevo gobierno tiene el reto de cambiar el rumbo que lleva el país en relación a la falta de institucionalidad y a la falta de justicia solicitamos a la honorable comisión que le recuerde al estado panameño de sus obligaciones de garantizar la independencia judicial que se solicite la reactivación de la comisión de estado por la justicia para que desde este espacio se impulse toda la agenda pendiente reformas judiciales que se inste al estado panameño a aprobar la nueva ley de carrera judicial que está en la asamblea de diputados desde hace más de 10 años que se apruebe la ley de justicia de paz que es una ley de justicia comunitaria para la prevención de la violencia que también está en la asamblea de diputados como resultado de los acuerdos del pacto de estado que se solicite adoptar un mecanismo transparente para la selección de los magistrados de la corte que tome en cuenta los acuerdos del pacto y los estándares interamericanos para procesos transparentes y participativos de escogencia de magistrados solicitamos a la CIDH que brinde asistencia técnica al estado panameño para la definición de ese mecanismo que debe aplicarse en la elección del próximo procurador general de la nación que será en diciembre de este año y que se solicite información al estado panameño sobre los indultos otorgados en julio del 2014 y saber cómo piensa el nuevo gobierno garantizar los derechos de las víctimas establecidos en normas nacionales y del sistema interamericano muchas gracias señores comisionados muy buenos días licenciada Tracy Robinson presidente presidenta de la honorable presidenta de la comisión interamericana de derechos humanos honorables comisionados al igual que los miembros del estado panameño los ciudadanos panameños que conformamos el movimiento comunitario denominado salvemos el río la villa representados por el licenciado Hernán Pardo y este servidor Reinaldo García nos dirigimos muy respetuosamente a esta augusta cámara para expresar lo relativo a las presuntas violaciones colectivas de derechos humanos contenido en el protocolo de San Salvador presuntamente cometidas por el estado panameño en perjuicio de un grupo de habitantes de la cuenca del río la villa el río la villa es la principal y única fuente hídrica de la cual se potabiliza agua para los distritos de Chitré en la provincia de Herrera y las ciudades de la villa Las Tablas y Guararé en la provincia de Los Santos las cuales suman aproximadamente 150 mil personas por consiguiente si tuviéramos que hacer un tipo de comparación podríamos decir por ejemplo que lo que representa el río Nilo para las comunidades africanas es el río la villa para los azuerenses los hechos suscitados fueron los siguientes el 19 de junio de 2014 la comunidad denunció que el agua de los grifos salía de tono rojo con color con olor a cloro y después de color verde encontrando trazas presuntamente de atracina provenientes de empresas localizadas en las riberas del río situación aceptada por la misma empresa el 21 de junio de 2014 la fiscal enereida barría debido a una denuncia telefónica procedió a hacer una inspección ocular al río según consta en el expediente abierto de oficio por las autoridades el 24 de junio de 2014 las muestras colectadas arrojan que existían niveles de plagicida conocido como atracina en una medida de 10 partes por billón en el río conforme a lo aportado por el instituto de medicina legal en el informe de laboratorio de toxicología forense que consta del expediente penal el 28 de junio de 2014 la jueza de garantía de la provincia de Herrera ordenó una diligencia de allanamiento y registro del ingenio campos de PC la cual arrojó como resultado químico que en el agua existían 4.983 partes por billón de atracina correspondientes a la muestra número 1 del área de vertimiento así mismo se encontró en el drenaje de la empresa que desemboca la quebrada PC afluente del río la villa una muestra que arrojó 2.131 partes por billón de atracina en el agua para el 30 de junio de 2014 el consejo de gabinete del gobierno parameño declara el estado de emergencia a los distritos de Chitré los santos guararí las tablas luego de que el río la villa fuera contaminado por atracina por este motivo las autoridades gubernamentales tomaron medidas tales como la provisión de agua botable mediante carros cisternas y agua embotellada lo cual continuó hasta el 10 de julio fecha en que se celebró la audiencia de imputación de cargos a tres directivos de la empresa campos de PC es importante mencionar que ese mismo día las autoridades anuncian públicamente que el agua era apta para el consumo humano a pesar de que se difundieron públicamente los resultados de los análisis de laboratorios realizados de las muestras de agua conforme a los límites permisibles de contaminantes establecidos en la legislación panameña y por los organismos internacionales competentes en virtud de lo anterior el 14 de julio de 2014 Olmedo Sáez presidente del grupo salvemos el río la villa solicitó formalmente a la autoridad nacional del ambiente al ministerio de salud y al gobernador de la provincia de Herrera los resultados de laboratorios que certificaban de que el agua del río la villa era apta para el consumo no obteniendo dichos resultados no es hasta el 8 de agosto 2014 que se hace entrega por parte del ministerio de salud en manos del propio ministro los valores hallados que informan que demuestra que en la última prueba que se realizó el día 23 de julio mediante pruebas de medicatura forense se encuentra en un desagüe 40 partes por billón y en una de las fincas cuya frontera agrícola está a escasos 15 metros del río se encuentran 312 partes por billón a la fecha de hoy las autoridades no han levantado el estado de emergencia y la población se siente confundida por la actitud de los nuevos gobernantes al mantener hermetismo sobre el tema y decir solamente de que el agua es potable porque simplemente es potable buenos días derechos humanos presuntamente violados o puestos en riesgo por el estado panameño solicitamos a la honorable comisión interamericana de derechos humanos que considere los hechos narrados y emita las respectivas recomendaciones al estado panameño para que tome las medidas de reparación y restauración necesarias y proceda con la debida diligencia e investigar las presuntas violaciones a los siguientes derechos humanos derecho a un ambiente sano contenido en el artículo 11 del protocolo de san salvador derecho a la salud artículo 10 del protocolo de san salvador y artículo 4 de la convención americana de derechos humanos es posible determinar o adjudicar responsabilidad internacional al estado por violaciones de derechos humanos cometidas por particulares no por esos hechos en sí mismo sino por la falta de debida diligencia para prevenir aquellas violaciones a derechos humanos o remediarla lo cual debe realizarse a través de la ejecución de cuatro obligaciones básicas para los estados prevenir investigar sancionar y remediar la declaración de estocolmo de 1972 señala que debe ponerse fin a la descarga de sustancias tóxicas o de otras materias a la liberación de calor en cantidades o concentraciones tales que el medio ambiente no puede neutralizarlas para que no se causen daños graves o irreparables a los ecosistemas debe apoyarse la justa lucha de los pueblos de todos los países contra la contaminación por ello si una actividad supone riesgos previsibles y evitables el estado panameño tiene la obligación de prevenir la violación de derechos humanos es preocupante para la población de azuero revisar informes que desde 1981 en un seminario que se dio por parte del ministerio de salud y el ministerio de desarrollo agropecuario de nuestro país y en colaboración de la agencia para el desarrollo internacional de los estados unidos a y de en donde se hablaba ya sobre el uso de plaguicidas en panamá y su efecto en la salud y el medio ambiente haciendo énfasis sobre la desmedida utilización de agroquímicos sobre todo en nuestro río la villa señores azuero los casi 200 mil personas a lo que estamos nosotros representando aquí es el área en donde es la región del país con el más alto índice de insuficiencia renal y en incremento todos los años se incrementan los problemas de insuficiencia renal y de tumores y muertes por cáncer y no se han tomado las medidas preventivas para esta alarmante situación para que tengan una idea de la presunta contaminación a la que es expuesta nuestro río la villa por agroquímicos aproximadamente son 1500 hectáreas de cultivos de entrecaña y maíz que están en las riberas del río la villa en nombre de los habitantes de la región de azuero república de panamá les agradecemos a la comisión interamericana de derechos humanos por otorgarnos la oportunidad de exponer sobre la situación de contaminación del río la villa y todas las y todas las recomendaciones que se pueden hacer a esta augusta en esta augusta cámara al estado panameño al igual agradecemos al estado panameño por comparecer a esta audiencia muchas gracias peticionario si quisiera pedirle al embajador que nos dé la presentación de su delegación buenos días honorables señora presidente señoras y señores comisionados de la comisión interamericana de derechos humanos señoras y señores peticionarios público en general muy buenos días en primer lugar deseo presentarles mis felicitaciones en su calidad de presidenta de la comisión interamericana de derechos humanos órgano especializado de la OEA encargado de velar por la observancia de los derechos humanos en la región igualmente aprovechamos la oportunidad para agradecer a los peticionarios vinculados a la promoción y protección de los derechos humanos en Panamá quienes han hecho contribuciones importantes al proceso de preparación de esta audiencia sobre la situación general de los derechos humanos en nuestro país sirvan también mis primeras palabras para compartirles mi especial satisfacción de poder representar a la República de Panamá en esta audiencia no solo en el carácter de jefa de delegación sino especialmente como una ciudadana panameña que desea mostrar respetuosa y responsablemente los avances y las preocupaciones del Estado panameño en materia de promoción y protección de los derechos humanos en Panamá también quiero reiterar en nombre del excelentísimo señor Juan Carlos Varela Rodríguez presidente de la República de Panamá y la excelentísima señora vicepresidenta Isabel de San Malo de Alvarado nuestro apoyo al fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos señora presidenta desde la adopción de la declaración de Santiago en 1959 el Estado panameño se vinculó de manera decidida con espíritu integracionista constructivo y positivo en la institucionalidad regional de la organización de los Estados americanos en particular en el sistema interamericano de derechos humanos los principios que rigen el Estado panameño desde hace más de 20 años luego de dos décadas de gobiernos autoritarios han motivado a las autoridades de gobierno a desarrollar un proceso de reflexión profunda con el ánimo de encontrar mejores formas de articular los esfuerzos tendientes a garantizar los derechos de todas las personas esta audiencia servirá como antesala al segundo ciclo de revisión del mecanismo denominado examen periódico universal del consejo de derechos humanos de las naciones unidas en enero próximo será un ejercicio enriquecedor mediante el cual el gobierno de la república de panamá aprovechará para escuchar las voces de las organizaciones de la sociedad civil ONGs autoridades locales así como a personas naturales a fin de identificar los logros y desafíos que debemos en conjunto afrontar y resolver a corto mediano y largo plazo nos hemos permitido seleccionar avances en cada uno de los derechos humanos recogidos por el sistema a fin de que puedan valorarse la situación general de los mismos en la actualidad el artículo 37 de la constitución de la república de panamá señala lo siguiente toda persona puede emitir libremente su pensamiento de palabra por escrito o por cualquier otro medio sin sujeción a censura previa pero existen las responsabilidades legales cuando por alguno de estos medios se atente contra la reputación o la honra de las personas o contra la seguridad o el orden público este artículo consagra la libertad de expresión pero también la responsabilidad civil y penal en caso de que las declaraciones realizadas atenten contra la reputación y honra de las personas la misma norma estipula que en el caso que la declaración pública ya sea oral o escrita afecte la seguridad social o el orden público debe asumirse una responsabilidad legal en este caso las leyes han desarrollado normas específicas en que las personas puedan ser privadas de su libertad por atentar contra la seguridad del estado o por alterar el orden público según sea el caso actualmente en casos de calumnia injuria no puede reclamar por la vía penal el presidente el vicepresidente los alcaldes diputados gobernadores y todos aquellos funcionarios de manejo según el artículo 196 del código penal panameño el gobierno de la república de panamá desea expresar que no permitirá la aplicación de ninguna política que pueda obstaculizar la libertad de expresión en panamá y que dará inicio a corregir todos aquellos errores cometidos en el pasado por otro lado panamá estado parte de las naciones unidas se une al esfuerzo que realiza la comunidad internacional para definir políticas estrategias y programas dirigidos a garantizar que todos y todas las seres humanos podamos participar y gozar del desarrollo de nuestras naciones para ello la república de panamá ha firmado y ratificado gran parte de los instrumentos universales y regionales en materia de derechos humanos la voluntad de nuestro estado por perfeccionar la protección jurídica que brinda a las personas sujetas a su jurisdicción particularmente las personas privadas de libertad y todos aquellos sobre las cuales el estado ejerce su condición de garante se reiteró durante el 65 periodo de sesiones de la ONU fecha en la que rectificamos el protocolo facultativo de la convención contra la tortura y otras plenas crueles inhumanas y degradantes posteriormente el gobierno de panamá ha estado realizando esfuerzos por mejorar el sistema penitenciario y ha implementado las siguientes iniciativas creación de la academia de formación penitenciaria la academia de formación penitenciaria pertenece a la dirección general del sistema penitenciario del ministerio de gobierno esta unidad administrativa tiene como objetivo prestar una formación e investigación a todos los servidores públicos penitenciarios en materias técnicas y actividades propias del sistema penitenciario y a particulares estudiosos interesados en la ejecución penal y penitenciaria la academia ha incorporado como materia indispensable la materia de derechos humanos desarrollada por la escuela de derechos humanos de la defensoría del pueblo como parte del apoyo interinstitucional de los docentes expertos en cada materia se han convocado aproximadamente dos mil candidatos o aspirantes de los cuales a la fecha se han graduado graduado 709 actualmente la dirección general del sistema penitenciario cuenta con 879 agentes penitenciarios más se requieren mil 400 agentes penitenciarios para cubrir todos los centros penitenciarios de la república de panamá y la república de panamá así lo reconoce por otro lado el gobierno de panamá en aras a mejorar la situación de los privados de libertad concibe la construcción del complejo penitenciario la gran joya el cual fue inaugurado el 1 de abril de 2014 no obstante su funcionamiento está pendiente de la finalización de su acondicionamiento su construcción tuvo un costo aproximado de 159 millones de dólares cuenta con 5 cárceles o módulos con administración y juntas técnicas independientes cada módulo albergará aproximadamente 1.200 personas facilitando la separación y clasificación exterior de la población penal según su condición jurídica y el sistema progresivo técnico cada uno de los módulos contará con áreas educativas deportivas de capacitación de trabajo de recreación clínicas de atención médica primaria comedores y cocinas estos 5 centros penales tendrán la capacidad total para 5.504 personas privadas de libertad lo que colaborará en la reducción de los niveles de hacinamiento una de las mayores debilidades de nuestro sistema la población actual se estima en 15.109 detenidos de los cuales 9.887 están en condiciones de procesos 5.222 son condenados y de los cuales 1.520 son extranjeros el gobierno de Panamá se compromete a seguir esforzándose para el mejoramiento de las condiciones de los privados de libertad asimismo se compromete conjuntamente con la sociedad civil y todos los actores involucrados para la creación de un mecanismo nacional de prevención de la tortura ajustado a la realidad de Panamá con los preceptos mínimos que sugiere el subcomité de vigilancia del protocolo opcional también hemos reforzado nuestra institucionalidad con la creación de la Secretaría Nacional para las personas con discapacidad el Instituto Nacional de la Mujer la Secretaría Nacional de Niñez Adolescencia y Familia entidades públicas descentralizadas que ejecutan las políticas públicas de igualdad de oportunidades y la eliminación de cualquier tipo de discriminación garantizando la convivencia entre hombres y mujeres existen 32 oficinas de la mujer a nivel gubernamental sobre igualdad de oportunidades para las mujeres se han realizado talleres de capacitación con los medios de comunicación con el fin de sensibilizarlos en relación a la perspectiva de género el Estado inició el 17 de agosto de 2010 una amplia consulta ciudadana con las organizaciones de mujeres redes de prevención de violencia autoridades sectores públicos y privados para recoger todas las inquietudes y aportes que permitan dotar al país de una ley integral que responda a las necesidades de protección de violencia contra la mujer de conformidad con las recomendaciones del Comité de las Naciones Unidas contra la discriminación hacia la mujer concluidas las consultas se promulgó la ley número 82 de 2013 que adopta medidas de prevención contra las mujeres y reforma del Código Penal para tipificar el femicidio misma que se aplicará cuando las conductas descritas en ellas se dirijan contra una mujer de cualquier edad por el solo hecho de ser mujer en un contexto de relaciones desiguales de poder asimismo el Estado panameño prohíbe la discriminación por razones de raza nacimiento discapacidad clase social sexo religión o ideas políticas y se sanciona con multas a los diarios que publiquen vacantes que exijan una determinada edad sin embargo reconocemos la necesidad de mejorar y actualizar la información estadística desagregada por sexo ya que nos permitirá tener una mayor claridad sobre las tendencias de inserción de hombres y mujeres tanto en el mercado laboral como en los diferentes componentes de la economía nacional y con ello continuar desplegando medidas eficaces en todos los aspectos en el caso específico de los LGBTI quienes iban a asistir pero no han podido asistir nos hemos permitido hacer un acercamiento con ellos reconocemos que mediante el decreto ejecutivo 332 de 2008 se despenalizó las relaciones entre personas del mismo sexo también se elevó la edad de consentimiento homosexual con la heterosexual en 18 años de edad antes de esto todo acto homosexual era considerado un delito bajo cargo de sodomía y cuyas sanciones eran de carácter pecuniario hasta la privación de libertad hemos tenido la oportunidad de reunirnos con un representante de las organizaciones que representan la situación de las personas LGBTI de Panamá y nos hemos comprometido a mantener un diálogo continuo con el fin de prestar mayor atención y a fin de fortalecer el respeto por su dignidad humana y erradicar todo tipo de conducta discriminatoria hacia dicho colectivo asimismo la constitución política vigente señala que no habrá fueros o privilegios ni discriminación por razón de raza nacimiento discapacidad clase social sexo religión o ideas políticas contamos con una política indigenista desde el año 1952 la cual es implementada por la dirección nacional de política indígena y supervisada por el recién creado viceministerio de asuntos indígenas producto de las luchas de los pueblos indígenas somos uno de los pocos países del mundo donde existe delimitación territorial para uso exclusivo de las poblaciones indígenas por tanto contamos en la actualidad con cinco comarcas enverá de Darien nove buglé cuna yala cuna de madugandí y cuna de guargandí los naso y los bribri se encuentran también amparados por la legislación a través de la cual se establece el procedimiento especial para la adjudicación de la propiedad colectiva de tierras de los pueblos indígenas que no están dentro de las comarcas las comarcas abarcan casi el 29% de todo el territorio nacional la constitución consagra el derecho de estos pueblos sobre los territorios indígenas este derecho se desarrolla a través de leyes mediante las cuales se crean las comarcas indígenas y lo relativo a su división política y administrativa su gobierno y administración interna las comarcas indígenas implican el reconocimiento de los derechos colectivos sobre la tierra y los derechos de administración de sus recursos existentes esta facultad se ejerce a través de las estructuras tradicionales de administración como lo son los congresos generales en esencia el derecho a la libre determinación el interés nacional expresado en la constitución nacional se traduce en asegurar a los pueblos indígenas no solo la propiedad colectiva sino además la capacidad de que a través de sus gobiernos tradicionales impulsen ese desarrollo social económico y cultural el estado panameño reconoce que muchas de las tierras que ancestralmente han ocupado y ocupan muchas de las comunidades indígenas se ubican fuera de los polígonos de los territorios comarcales indígenas existentes en este sentido se aprobó la ley 72 de 2008 y su reglamentación de 2010 que establece el procedimiento especial para la adjudicación gratuita de la propiedad colectiva de tierras ocupadas por pueblos y comunidades indígenas que no estén dentro de las comarcas garantizando así la seguridad jurídica territorial la conservación del medio ambiente y sus recursos naturales son las autoridades tradicionales quienes administran la justicia indígena la cual está basada en el derecho constitucionario que se fundamenta en el principio de la rehabilitación del condenado y las sanciones consisten en labores de servicios públicos o comunales el órgano judicial a través del departamento de acceso de justicia para los pueblos indígenas cuyo objetivo es facilitar los intérpretes en las lenguas indígenas para cuando la gestión y actuación judicial así lo demanden como también desarrollar los métodos alternos de resolución de conflictos en las comarcas en Panamá se implementa y desarrolla la educación biligüe intercultural en los pueblos y comunidades indígenas con especial énfasis en la enseñanza de lectoescritura de la lengua materna y espiritualidad de los pueblos indígenas en una visita realizada recientemente por el experto independiente de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas se comunicó al Consejo de Derechos Humanos que la legislación panameña en materia indígena se encuentra indudablemente entre las más avanzadas del mundo en cuanto a la protección y promoción de los derechos de los pueblos indígenas por otro lado Panamá presenta en términos macro un avance importante en aspectos como expansión cuantitativa cobertura escolar tasas de escolaridad tasas de alfabetización y financiamiento de la gestión educativa se ha ampliado la cobertura escolar y los servicios educativos formales y no formales para que alcancen todos los grupos de las diferentes edades de la población enfatizando en las poblaciones indígenas rurales y urbanas marginales discapacitados y menores de 6 años respecto a la seguridad pública nuestra carta magna postula que las autoridades están instituidas para proteger en su vida honra y bienes a los nacionales donde quiera que se encuentren y a los extranjeros que estén bajo su jurisdicción destacando que los derechos y garantías se consagran en esta y deben considerarse como mínimos para garantizar la seguridad de nuestros habitantes se reorganiza el ministerio de gobierno y justicia y se divide en dos nuevos ministerios el ministerio de gobierno con la misión de asistir al presidente de la república en temas relacionados con el gobierno político interno y el ministerio de seguridad pública con la misión de terminar las políticas de seguridad del país y planificar coordinar controlar y apoyar el esfuerzo de los estamentos de seguridad e inteligencia panamá posee un nuevo código penal que entró a regir en el año 2008 y que amplía todo el catálogo de delitos concernientes sobre todo a lo relacionado con el blanqueo de capitales y terrorismo a su vez aumenta apenas como otro esfuerzo por controlar la delincuencia debemos destacar que como medios de prevención la república de panamá viene implementando utilización de los medios alternativos de resolución de conflictos tanto en la justicia administrativa de policía como en la ordinaria a su vez ejecuta el novedoso sistema nacional de facilitadores judiciales comunitarios que lleva a cabo el órgano judicial en coordinación con la organización de estados americanos mismo que se apoya en los líderes comunitarios para capacitar a los pobladores de las áreas apartadas sobre sus derechos y deberes inculcando una cultura de paz y la implementación de la mediación comunitaria a mediados de junio de 2014 los panameños y panameñas nos unimos para atender un hecho que nos llenó de preocupación a causa de los resultados presentados ante el ministerio público por los peritos de criminalística del instituto de medicina legal y ciencias forenses en donde manifestaron la contaminación de las aguas y faunas marinas del río la villa que sirve como principal afluente de la potabilizadora de la península de azuero que supe de agua potable a la población de esa región el gobierno el gobierno de panamá tomó acciones a este respecto por medio de las instancias correspondientes para que se iniciaran los procesos penales administrativos y de otra índole que así lo amerite el caso con el objeto de deslindar responsabilidades de igual forma se ordenó el cierre parcial de las operaciones de determinada empresa por considerarse que de ella emanaban como remanentes de sus procesos industriales la sustancia conocida como atracina el gobierno seguirá aplicando el debido proceso en la investigación a fin de garantizar que la población viva en un ambiente sano y libre de contaminación en donde el aire el agua y los alimentos satisfagan los requerimientos del desarrollo adecuado a la vida humana tal cual lo dispone nuestra carta magna posteriormente estaremos enviando la CIDH por medio de su secretaría ejecutiva toda la documentación que tenemos con relación a este caso que recién acaba de suceder finalmente el órgano judicial a través de los derechos fundamentales que asiste a toda persona le otorga como resultado de un proceso sustanciado en cumplimiento de las garantías previstas en el ordenamiento jurídico la protección jurisdiccional de sus derechos e intereses legítimos el artículo 17 de la constitución nacional destaca la responsabilidad del estado en materia jurisdiccional a través de las autoridades y órganos competentes para asegurar la efectividad de los derechos y deberes individuales y sociales y cumplir y hacer cumplir la constitución y la ley la tutela judicial efectiva en la faceta de acceso a la justicia hay que fundarle en las normas constitucionales sobre gratuidad de la justicia que reitera el código judicial en su artículo 1 así como en el patrocinio legal gratuito pero sobre todo en el artículo 4 de la constitución que obliga a los jueces a acatar las normas de derecho internacional de los cuales se cuenta con una serie de instrumentos de carácter internacional ratificados por la república de panamá que recogen el derecho a la tutela judicial efectiva y por tanto al acceso a la justicia señora presidenta en resumen el logro de la plena vigencia de los derechos humanos para todos los habitantes del territorio panameño es un propósito común y compartido entre las instituciones del estado la comunidad internacional y las organizaciones de la sociedad civil no resultaría entonces difícil concluir que mediante la unión de todos nuestros esfuerzos el objetivo trazado para este logro está más próximo señora presidenta honorables señores comisionados señores peticionarios el gobierno nacional reafirma su compromiso de ofrecer garantías y ha reconocido la necesidad de mejorar continuamente su accionar en el tema de derechos humanos en este sentido el nuevo gobierno panameño reitera su compromiso por tender puentes ser un país de diálogo que promueve consensos convergencias y que acerca posiciones reconocemos que solo mediante la unión de esfuerzos será posible consolidar la confianza de la sociedad en sus instituciones en esta perspectiva consideramos que las recomendaciones y compromisos de esta audiencia constituirán una guía y un gran estímulo para el diálogo social entre los representantes de la sociedad civil y las instituciones del estado con el único y exclusivo fin de fortalecer la cultura de la convivencia y del entendimiento como ejes fundamentales para la promoción de los derechos humanos muchas gracias muchas gracias muchas gracias señora embajadora quisiera ahora cederle la palabra a mis colegas quisiera empezar primero con el contrarrelator y el relator para los derechos de los defensores de los derechos humanos gracias presidenta buenas tardes ya a todas a todos agradezco cumplidamente a la digna representación de las organizaciones peticionarias así como a la digna delegación del ilustre estado de Panamá su respectiva presentación y en particular aprecio el que los diversos problemas y desafíos que sigue enfrentando Panamá en materia de derechos humanos que nos han aportado las organizaciones peticionarias e igualmente saludamos y valoramos la reiteración del estado de Panamá y de su actual gobierno en cuanto a su compromiso en cuanto a impulsar políticas públicas y reformas al marco jurídico de acuerdo con estándares internacionales de derechos humanos y con teniendo en cuenta precisamente la participación de la sociedad saludamos este espíritu y con en mi calidad de relator estar y desde la comisión interamericana estaremos muy atentos en acompañar este proceso en concreto a mí me preocuparía en este momento lo relativo a la referencia que se hace a la persistencia de un número significativo de jueces interinos esto es según información que se nos aportó serían 642 de 1.600 funcionarios judiciales esto es implicaría más de una tercera parte de funcionarios judiciales en una situación provisoria y en este sentido me permito recordar como lo ha expresado la comisión interamericana que la provisionalidad de funcionarios judiciales afecta a la independencia judicial y esto habría que superarlo y le consultaría al estado de Panamá cuáles serían las medidas que tendría previstas para poder superar esta situación si no es ahora en su oportunidad que nos aporten la información correspondiente lo cual entiendo está vinculado precisamente a la que aún no se ha aprobado la ley de carrera judicial que con ese motivo se suspendieron los concursos previstos en la misma y esto ha propiciado esta situación de un número significativo de jueces y juezas interinas de ahí pues que sea significativo y esperaríamos que en su oportunidad nos aportara Panamá el que información acerca de la posibilidad de avanzar en la aprobación de esa ley de carrera judicial y que en general con motivo de la misma y si es necesario desde el nivel constitucional por lo que se hace a la Corte Suprema de Justicia o en el caso del Tribunal Electoral los elementos que puedan garantizar precisamente sistemas de selección nombramiento y adscripción y disciplina de acuerdo con interamericana y también pondría a disposición del ilustre Estado de Panamá la relatoría de defensoras y defensores de derechos humanos para poder avanzar en este sentido compartiendo la información de acuerdo con los estándares que ya ha establecido la Comisión Interamericana a través de diversos informes y por último para no abusar del uso de la palabra pero sí quisiera también expresar la preocupación en cuanto a estos 33 decretos que se mencionaron que el titular el ejecutivo de la anterior administración emitió y que se relacionan con la liberación se dice de más de un centenar o sea de varias personas que quedaron en libertad y que eran presuntos responsables de violaciones a derechos humanos lo cual efectivamente implicaría la impunidad relacionada de los responsables precisamente estas violaciones lo cual afecta a un número significativo y según información que se nos proporciona serían más de un centenar de víctimas de esas de violaciones a los derechos humanos que han quedado sin en indefensión respecto a sus derechos a verdad y justicia y cuáles serían en su caso tenerlo presente Panamá de cómo podría corregirse esta situación muchas gracias y luego el comisionado Paulo Banuqui y posteriormente Rosemary bueno primero Rosemary Antoine yo también quisiera agradecerle al honorable estado de Panamá por venir a esta sesión y por en particular por su actitud tan abierta a tener este diálogo sobre los derechos humanos humanos así como a los comisionados por ayudarnos con evaluar esta información para que podamos entender la situación soy relatora por los derechos para las personas de afrodescendencia y discriminación y quiero hablar en ese sentido sobre Panamá porque estoy preocupada por información que se me ha proporcionado relativo a no fue un punto que mencionaron los peticionarios pero como estamos hablando acerca de la situación general de derechos humanos me parece relevante y por eso lo quiero mencionar porque se refiere a información relativa a esta idea de que se tiene una libertad que ha sido limitada por un toque de queda y que ha afectado más a los jóvenes de afrodescendencia quisiera ver si me pudieran hablar al respecto si no sé si no lo pueden hacer ahorita no los podían proporcionar por escrito acerca del impacto que ha tenido el toque de queda sobre los jóvenes de afrodescendencia en términos de lo que sucede en la región y que hemos mencionado nuestro informe del 2012 sentimos que esto podría hablar acerca de la posibilidad de discriminación indirecta quizá porque quizá se hacen perfiles raciales en el sistema de justicia y esto sucede en toda la región incluso en Estados Unidos y por eso hemos estado participando ahí también estamos preparando de hecho un informe sobre los sistemas de justicia de la región y cómo manejan esto no sé si nos podrían proporcionar estadísticas sobre el perfil racial que usan y también en términos de el número de personas que tienen en su sistema carcelario cuántos son de afrodescendencia si no cuentan con ese tipo de información o ese desglose quizá podrían crear un mecanismo para conseguir ese tipo de estadísticas para que el estado pueda realmente evaluar este tema tan importante de discriminación racial en el sistema de justicia y quizá desarrollar las políticas y los programas adecuados para erradicar la discriminación en el sistema de justicia y más allá de los compromisos a la igualdad racial eso es muy importante también quisiera recordarle a la sociedad civil que tendría que participar más en este tema de la discriminación racial especialmente para los afrodescendientes y que ayuden a la comisión para que puedan entender más claramente lo que está sucediendo como relatora siento que no hay mucha representación de este tipo de caso hay muy pocas organizaciones de la sociedad civil que lo manejan aunque sabemos que existen hasta cierto punto se podía decir que ese tipo de casos son invisibles usted se refirió también a lo que sucedió en la villa que también afecta a la comunidad afrodescendiente eso también me preocupa mucho porque a pesar de la información proporcionada por el estado obviamente sigue habiendo preocupaciones que podrían afectar a la comunidad afrodescendiente puede afectar su modo de vida su salud quizá incluso sus vidas mismas por lo que estaríamos interesados en seguir recibiendo información al respecto como relatora también quisiera repetir mi preocupación no solamente por los afrodescendientes sino también por los pueblos indígenas en términos del posible abuso de los recursos naturales en la región tenemos tenemos un informe de la comisión sobre el tema y uno de los pueblos indígenas que también tienen afrodescendientes se han visto impactados pronto van a estar recibiendo cuestionarios de nuestra parte y quizá una visita para que podamos hacerles más preguntas y hay que recordar que los recursos hídricos son muy importantes en nuestros países y hay que encontrar la manera de protegerlos y por último algo que me interesa en particular a mí es el poder les agradecer no perdón más bien les tengo una pregunta relativa a los derechos de las personas discapacitadas es algo que también le interesa a la comisión quisiera saber más acerca de la ley 35 310 me parece no respondieron al respecto del estado creo que hay una apelación bajo en las cortes constitucionales pero no sé cuál sea la situación y cómo piensan manejarlo estoy segura que Panamá está consciente de la convención reciente para personas con disabilidad discapacidades y como no sé si eso lo están considerando para su propio gobierno nosotros de hecho ya teníamos uno interamericana y las naciones unidas desarrolló una nueva que no sé si están usándolo para sus instituciones para ver cómo lo van a manejar aún cuando hablamos de las discapacidades y hay también hay que recordar los grupos vulnerables y marginados incluyendo los afrodescendientes donde pueden correr doble peligro porque quizá no tienen un sistema adecuado para ayudarles esos son temas importantes que se tendrían que manejar por parte de la sociedad civil así como el estado me pregunta como responsable por la unidad temática de derechos económicos sociales y culturales es teniendo en cuenta que en el caso de la cuenca del río La Villa si la cuestión de los desks están presentes derecho derecho a un ambiente sano y a la salud en este tema me gustaría preguntar al estado si hay iniciativas de investigación de prevención de sanción y reparación pero siento falta de un panorama más general como no se planteó casi nada de temas como pobreza empleo derechos laborales libertades sindicales educación salud en términos generales vivienda tierra pregunto si aunque en Panamá existen problemas que fueron planteados la cuestión del judiciario mujeres si el panorama desk es un panorama bueno racionable y antecipo que si la información fuera positiva me siento feliz porque este es nuestro sueño que toda nuestra América sea pero tengo duda acerca de eso y pregunto como está este escenario se pueden dedicar unos minutos a decir problema de la extrema pobreza derecho a la alimentación empleo derechos sindicales educación salud tierra gracias gracias yo como relatora de derechos del niño también agradezco a peticionarios y representantes del estado siguiendo los trabajos de Panamá en materia de derechos del niño reconozco la importancia de la creación de la Secretaría Nacional de la niñez sin embargo estaba faltando y quizás ahora está dentro de sus propuestas pero el sistema de promoción y protección privilegia sobre todo instancias a nivel local a nivel municipal donde están los niños y sus familias de manera a articular todas las políticas de estado que tienen que ver y que afectan a la niñez y me gustaría saber si plantean la creación de un sistema de esa naturaleza en Panamá y también poner a disposición la relatoría para acompañar en ese proceso dos puntos más la discriminación de niños y niñas afrodescendientes era algo preocupante en Panamá hace algunos años y simplemente por detallar algunos aspectos decían que niñas afro-panameñas tenían prohibido utilizar el pelo de cierta manera tenían que utilizarlo de otro como cabello bueno cabello malo quería saber si eso hace también a los derechos de los niños y si hay algún programa que evite ese tipo de situaciones y los adolescentes afro-panameños que por tener esta no sé cómo se llamaba una medida que hasta cierta hora de la noche pueden transitar un toque de queda para la población joven pero que sobre todo afecta a los jóvenes afrodescendientes y que crean una situación que invita a la policía a discriminar y por último la preocupación con los centros de detención de adolescentes que hay una deuda de Panamá después de ese incendio terrible en un centro de detención de adolescentes y que aparentemente no significó cambios trascendentes y en mis visitas recuerdo claramente el hacinamiento estar en la oscuridad sin luz gritos música ensordecedora ninguna actividad de formación ninguna actividad de rehabilitación y las pocas actividades de rehabilitación que había era sólo para aquellos que estaban por salir y hacían una diferencia entre los que están por salir entonces se los educaba y los otros quedaban en el montón eso es algo tremendo que no era una falta de infraestructura porque la infraestructura era bien grande era una cuestión de manejo de esa situación y también ponerme a disposición para ello muchas gracias yo tengo dos preguntas una en relación con los derechos de mujeres y el otro con los derechos de las personas LGBTI primero quisiera agradecerle al Estado por su información acerca de sus leyes y políticas que se han introducido pero igualmente quisiera pedirles bueno decirles a los peticionarios que estoy preocupada porque todavía no se ve una reducción significativa en la violencia contra las mujeres ni una reducción en la impunidad por los crímenes relacionados nuevamente contra mujeres así es que me gustaría escuchar primero del Estado si pudieran compartir con nosotros estadísticas de los años recientes en relación con la violencia contra la mujer adjudicación y convicciones en relación con los crímenes los delitos pero si también nos podrían decir si han establecido alguna evaluación respecto a si el Estado necesita extender sus mecanismos me interesa saber si hay alguna capacitación que esté ya llevándose a cabo para poder fortalecer la rama judicial y de fiscales también tengo un interés en relación con los derechos de las personas LGBTI quisiera saber el estatus respecto a 2010 me dijeron que habían abordado la discriminación basada en la orientación sexual e identidad de género y que hubo un proyecto de ley pero este proyecto de ley no se convirtió en ley en Panamá y quisiera enfatizar la importancia de legislación antidiscriminación y igualmente también estoy interesada en si pudieran compartir con nosotros bueno me imagino que esto lo podrán hacer posteriormente no aquí durante la sesión acerca de lo que nos dijeron por ejemplo de arrestos arbitrarios de mujeres trans porque ese es un delito de violación de los derechos y si existe un ambiente de derechos de respeto a los derechos por las personas trans y los costos y riesgos de dicha privación de la libertad por el conocimiento que tenemos en todas las Américas de diferentes violaciones que tienen lugar cuando la gente es privada de su libertad también bueno a la sociedad civil quisiera agradecerles por todas sus descripciones por todas sus presentaciones y quisiera pedirles sus observaciones que las hagan más o menos en dos minutos y que bueno se tomen el tiempo para responder pero no más de dos minutos por favor peticionarios ustedes tienen la palabra y podríamos seguir el mismo orden que utilizaron para sus presentaciones por favor para responder para cualquier cosa que consideren ustedes conveniente como planteaba el comisionado sobre el tema de los derechos de los test nosotros si bien vemos énfasis en el tema clave por parte del tema de género si quizás podemos señalar unas cosas y con todo el respeto obviamente de la representación del Estado panameño y está bueno frente al tema de frente al tema de pobre de los test próximo está a presentarse el informe ODM el informe de los objetivos de desarrollo del milenio y la agenda post 2015 que tiene relación que se realizó con tanto el gobierno como el sistema de Naciones Unidas para hacer una evaluación en qué Estado se encuentra obviamente el Estado panameño frente a los ODM y frente a la nueva agenda que se plantea quizás allí está sé que está por presentarse quizás no sé en menos de un mes y ahí va a estar todo el informe quizás con las cifras y que podamos ver quizás en más detalle en el tema en el tema de trabajo obviamente como siempre la brecha salarial que tiene la participación de las mujeres hacen el mismo trabajo y obviamente reciben menos salarios el trabajo también que tiene que ver con el no remunerado las mujeres que trabajan en casa y bueno en el tema de la educación con las niñas y las niñas más que todo el tema de la afrodescendiente quizás aquellos códigos establecidos dentro del sistema educativo donde se plantea obviamente algunos requisitos para la entrada a las escuelas el tema de quizás también las niñas indígenas el tema de la vestimenta nosotros la escuela pública tiene un uniforme y quizás esas son una de las limitaciones que quizás se pueda plantear frente al tema educativo gracias bueno muchas gracias sobre el tema de que usted mencionaba comisionado sobre la situación de los derechos económicos sociales y culturales definitivamente en Panamá hay una agenda muy larga de temas pendientes del Estado panameño para satisfacer los derechos económicos sociales y culturales de los panameños esos temas no llegaron a la audiencia pero sabemos que van a estar reflejados en el próximo informe que se presentará ante el examen periódico universal el próximo mes la sociedad civil está enviando su informe y lo estamos presentando en nombre de toda la red de organizaciones de derechos humanos allí vamos a poder ver el tema de las poblaciones de los afrodescendientes de los pueblos indígenas de las mujeres todos esos temas se van a ver reflejados en este informe lastimosamente no vinieron a la audiencia no se trajeron pero son temas muy importantes para la sociedad panameña los niveles de desigualdad de la sociedad panameña son muy altos panameña panameña tiene uno de los índices más altos de mala distribución de riquezas y eso lo sabemos la solución que se ha adoptado es los diríamos en nuestro país son estos subsidios que se están dando a los más pobres el programa de 120 a los 70 las becas para los niños más pobres del país se están adoptando medidas pero que realmente no resuelven el problema de la mala distribución de riquezas que hay en panameñaña y que hoy se está viviendo cada día con más fuerza con todo este auge económico que tiene nuestro país con respecto al tema de los toques de queda definitivamente habría que hacer un estudio y hay que pedir la estadística a Panamá sobre esos jóvenes que son detenidos todas las noches en los barrios marginados y se van a dar cuenta que más del 95 o más por ciento de la población que detienen todas las noches en Ciudad Panamá es población negra esa es la realidad y por lo tanto son medidas discriminatorias que afectan sobre todo a los más pobres y eso creo que amerita realmente un informe de Panamá sobre ese tema nosotros sí tenemos una estadística sobre el número de jóvenes que son detenidos que son mucho más altos que el de las personas adultas es decir que pareciera que los jóvenes tuviesen más niveles de criminalidad cuando no es así y por último reiterarnos en lo que se va a dar el compromiso del Estado panameño que se comprometa con el proceso de escogencia del nuevo Procurador General de la Nación que es clave para el tema de impunidad en Panamá y que será en diciembre de este año el asunto de la contaminación va por espacio de 30 años más de 30 años la región de Azuero se ha visto ante la penosa necesidad de tener la principal fuente hídrica contaminada esto créame que existen todas las leyes existen toda la adecuación en cuanto a mitigación prevención para evitar este tipo de contaminantes sin embargo no se había relacionado el alto índice de cáncer que hay en la región de Azuero con la ingesta de agua hasta que muy buenos profesionales nos indican que se hicieran pruebas sobre el agua lo más preocupante es la tendencia a la alza que tienen los efectos en los riñones los problemas renales que se están presentando los gobiernos están inaugurando salas de hemodiálisis cuando el problema es el asunto es mitigar el problema de la contaminación inclusive nos recomiendan que peleemos por un hospital oncológico en la región el hospital oncológico no es la solución para este problema sino buscar la manera de cómo erradicamos lo que está provocando este tipo de enfermedades como les dije existen leyes existen consultorías hay ley de agua hay leyes de cuenca leyes que van encaminadas a prevenir todo este tipo de cosas sin embargo vivimos en una sociedad donde el poder que ejerce el ejecutivo diría yo que intimida a la población sobre todo una población que carece de personas que puedan asesorar o puedan llevar este tipo de problemas a otros niveles me refiero al hecho de que la falta de voluntad política por parte de las autoridades nace en muchas ocasiones por lo que representan los intereses de los gobernantes y me atrevo a exponer de que la familia de la actual presidente también forma parte y es dueño de un ingenio que está a las riberas del río ellos han tomado sus medidas de prevención pero también han contaminado el río desde hace 30 años entonces esto es lo que nosotros tenemos que buscar con tal de mitigar el problema ambasada la palabra es el uso de la palabra los peticionarios durante la preparación de esta audiencia tuvimos la oportunidad de hablar con muchas de las organizaciones civiles también entre uno de los acercamientos que hicimos fue con el presidente de la Corte Suprema de Justicia y tocándole específicamente el tema todos estos temas que nos han preocupado por mucho tiempo pude hablar con él de la ley de carrera judicial hay un compromiso por su parte de iniciar nuevamente las negociaciones reconocemos que en este en este tema tenemos que trabajar hay muchos datos estadísticos que si nos han solicitado que nosotros les haremos llegar posteriormente como en el tema de estadísticas por discriminación racial en materia de género con relación a lo que nos ha mencionado sobre la niñez nosotros haremos las consultas respectivas a cada una de las instituciones que manejan la información al respecto se la haremos llegar si hubo un periodo de tiempo en el que las niñas afrodescendientes estuvieron les estuvo prohibido lo de los peinados pero creo que eso ya se retomó porque incluso ya hacen un día en el que exaltan exaltan esos peinados así que creo que en esa materia pues se ha estado trabajando lo que sí quiero dejar constancia es la voluntad de este nuevo gobierno en tomar en cuenta todas las recomendaciones que nos hace la corte interamericana de seguir sus ejemplos sus estándares para poder acercarnos más al cumplimiento de los derechos humanos y de la mano de las sociedades civiles definitivamente crear esos puentes de diálogo de negociación de consenso e intentar acercar esa brecha que al día de hoy hemos mantenido así que muchas gracias por todas sus recomendaciones y estaremos sobre el río la villa como le comentamos es un tema que es reciente quizás como dice bien el representante los hechos se han dado por muchos años pero este fue como el foco el que nos ha llevado el foco y vamos a trabajar porque también tuvimos la oportunidad de hablar con ellos vamos a sentarnos a hacer una mesa y vamos a empezar a tomar el tema en serio porque tal como se manifiesta es uno de los principales afuentes sino el más el más importante de la región de azuero y eso hay que resolverlo nosotros nos complementemos con ello muchísimas gracias muchísimas gracias al estado de panamá a la sociedad civil y también quisiera agradecerles a todas las organizaciones de la sociedad civil a todas las personas que han participado en las audiencias durante los últimos días también quisiera agradecerles mucho a aquellos que acudieron a nuestro llamado y a todos aquellas personas que han participado al estado de panamá por la información que proporcionaron muchas gracias por su interés en seguir las recomendaciones también quisiera agradecerles a ustedes el público algunos de ustedes han estado con nosotros los tres días algunos de ustedes nada más estuvieron hoy muchas gracias por acompañarnos en este proceso así como aquellos que nos siguen en el webcast y finalmente quisiera dar unas palabras para aquellos que hicieron posible estas audiencias el personal técnico todo el personal técnico de la UNAM los intérpretes los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos los voluntarios que han sido fundamentales para este trabajo a nombre de la Comisión mis más cálido agradecimiento para todos ustedes muchas gracias